Héctor el Bambino, tú sabes, con los bacatrales, Trevor Clark, yo amo, Mr. G, Juli Toons, nos fuimos de rumba Ella te provoca bailando, te vuelves y sueltas y te dejas, y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, te vuelves y sueltas y te dejas, y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Canta fiera, que duerma los hombros y los dejas, y hasta fiera, a mí no me vas a aruñar Canta fiera, que duerma los hombros y los dejas, y hasta fiera, a mí no me vas a aruñar A mí no me vas a aruñar A que taruño, mami, a que taruño A que taruño, mami, a que taruño A que taruño, mami, a que taruño A mí no me vas a aruñar Oye, tú gatita fiera, que es lo que te crees que estás pregando con cualquiera Vas a equivocar conmigo, vas a sacar candela Vámonos para abajo, pa' que pruebes de mi vela Canta traicionera, va a ser mi prisionera Vieras que te pillo donde quiera y como quiera Uno que me escapa de mis manos de manera Uno me intimida con eso de gata fiera Conmigo te guiaste, perdiste como fiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Canta fiera Te cuento a los hombres y los dejas Canta fiera A mí no me vas a aruñar Canta fiera Te cuento a los hombres y los dejas Canta fiera A mí no me vas a aruñar A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a aruñar A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mamuña, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A mí no me vas a aruñar A que te aruñe, dale que llegó tu gatito, tu dinerito El de los 72, chelito Desde los 90 los roleo yo solito Con la gata fiera que me pegue en ese grito A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño Gata mami, ya, gata que jale por la suya Pidiendo cacao porque me supo la puya Ahora no hay arreglo que se jodan con la duya Con la gata fiera que me pegue en esa buya A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a aruñar A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A que te aruño, mami, a que te aruño A mí no me vas a aruñar Gracias por ver el video.